Hay una feliz trastorno, hay que llamar con pierna Duro hicieron un día, yo me casara y me tocara mala mujer Y me tocara mala mujer, y me tocara mala mujer Veniendo taxillones de cara, con esa planta para beber Veniendo taxillones de cara, con esa planta para beber Hay bañeros gran con feliz, hay bañeros para llorar Hay bañeros gran con feliz, hay bañeros para llorar Hay de qué me sirve el bañero, ay si no te puedo olvidar Hay de qué me sirve el bañero, ay si no te puedo olvidar Y si algún día yo me casara y me tocara mala mujer Y si algún día yo me casara y me tocara mala mujer Veniendo taxillones de cara, con esa planta para beber Veniendo taxillones de cara, con esa planta para beber Y si algún día yo me casara y me tocara mala mujer Y si algún día yo me casara y me tocara mala mujer Veniendo vacayos de década, con esa planta para beber Veniendo vacayos de década, con esa planta para beber Hay los adornos del solero, me parece pintar de chandel Hay los adornos del solero, me parece pintar de chandel Hay los adornos del lindar, es con mi esposa y mi Hay los adornos del lindar, es con mi esposa y mi Hay los adornos del lindar, yo me casara y me tocara mala mujer Veniendo vacayos de década, con esa planta para beber Veniendo vacayos de década, con esa planta para beber Hay los adornos del solero, me parece pintar de chandel Hay casi, casi nos amamos, hay que no pueda por el casi Hay casi, casi nos casamos, hay que no pueda por el casi Hay casi, casi nos doy Y si algún día yo me casara y me tocara mala mujer Y si algún día yo me casara y me tocara mala mujer Veniendo vacayos de década, con esa planta para beber Veniendo vacayos de década, con esa planta para beber Allí en el hospital no me quiere nada Allí en el hospital no me quiere nada Es como si el nenén fuera Allí en el medio para olvidar Es como si el nenén fuera Allí en el medio para olvidar Ahora hice hasta un día Yo me casará y me casará Para mí Hice hasta un día Yo me casará y me contará Más a mujer Vendiendo gente y yo me dejara, con esa planta para beber Vendiendo gente y yo me dejara, con esa planta para beber Ay maldita la piedra, hay en la que me resuelve Ay maldita la piedra, hay en la que me resuelve Ay dame la mandonita, ay quiso me levantaré Ay dame la mandonita, ay quiso me levantaré Vendiendo gente y yo me dejara, con esa planta para beber Vendiendo gente y yo me dejara, con esa planta para beber No, 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 mejor no me casó Mejor solterito, no, 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 mejor no me casó Sí, 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 mejor solterito Solo quiero tu amor, pero casarme no Solo quiero tu amor, pero casarme no ¿Cómo dicen? Solo quiero tu amor, chavito, pero casarme no Huevala, ay, mira los tiempos que te veo Ay, mira como has cambiado Mira los tiempos que te veo Ay, mira como has cambiado Ay, la cabeza, chichandria, en la que me resuelve